En los videojuegos, podremos adquirir ciertas colecciones de ítems, o podremos terminar el título al 100% o más, con la esperanza de que se nos otorgue una buena recompensa, o premio por el esfuerzo ejercido, pero hay títulos en donde parece que no le quisieron echar ganas en eso, o hasta los mismos nos trolean dejándonos con las manos vacías, pero con una enorme frustración. Las plumas en Assassin's Creed 2 son un conjunto de objetos recolectables, que el hermanío de Ezio le encargó a este para que le ayudase a juntarlas, ya que él no estaba en condiciones de escalar grandes alturas. Una vez que termines la memoria 07 de la secuencia 01, podrás recolectar plumas de una forma más abierta. Hay un promedio de 9 plumas por distrito de una ubicación, algunas de ellas se obtienen fácilmente una vez que la escalada mejora alrededor de la mitad de la historia, por lo que es posible que desees esperar hasta entonces. Ninguna de las plumas aparece en el mapa o el minimapa, por lo que se recomienda encarecidamente que se realice un seguimiento de las que se encuentre por accidente a medida que se avanza en el juego, debido a su temprana muerte. Nunca se reveló por qué Petruccio quería las plumas en primer lugar, aunque una línea de la novilización sugirió que estaban destinadas a ser un regalo para su madre. Recolectar las 100 plumas desbloquea el logro en memoria de Petruccio, aparte de una escenía en que la mamá de Ezio recobra el sentido, y se abrazan. También obtienes la capa Auditore, que en lo personal es algo totalmente innecesario, ya que con ella no pasas desapercibido con los enemigos, por lo que tantas semanas o incluso meses juntando estas cosas, al final no sirvieron de mucho. En Toy Story 2 para la Playstation 1, controlamos el juguete Buzz Lightyear, el cual hará uso de sus habilidades de combate y vuelo, para atravesar los distintos niveles que nos ofrece esta entrega basada en la segunda película, de estos juguetillos que tienen vida propia. Durante el transcurso del juego, deberemos de conseguir los 50 Pizza Planet, que son el logotipo del restaurante en donde Buzz y Woody se habían metido en problemas. No hace falta conseguir todas, ya que si quieres se lo consigues como 25 para completar el juego completo, pero si te aferras a conseguir las 50, te sale una pantalla de Buzz Lightyear diciendo, has conseguido las 50 Pizza Planets, y ya, no hay una buena recompensa, salvo el discasombro del juguete favorito de Disney. ¿A que usted no se ponga el tapabón? Comando Estelar, adelante, ¿me escuchan? Buzz Lightyear, Comando Estelar, adelante, Comando Estelar. ¡Mi nave! ¡Rayos! Tardaré mucho en repararla. Las Power Moons, o Energy Lunas, son artículos coleccionables en Super Mario Odyssey, equivalentes a las Power Stars en Super Mario 64, Super Mario Galaxy 1 y 2, y los Xen Sprites en Super Mario Sunshine, se pueden encontrar en los diversos reinos del juego, y se utilizan para impulsar el Odyssey, lo que le permite al marito llegar a reinos adicionales. En comparación con los principales coleccionables en juegos anteriores, la cantidad de Power Moons por reino varía mucho más significativamente, cada uno teniendo entre 1 y 104 lunas para coleccionar. Además, debido a su gran aumento en la cantidad, Mario no abandona el área una vez que recolecta uno. Se pueden obtener de una amplia variedad de formas, como recolectar una llave, 5 fragmentos de luna, una secuencia de notas, plantar semillas en macetas, o a través del minijuego de tragaperras. Recolectar las 999 lunas hará que se coloque un gran sombrero de copas en la parte superior del castillo de Peach. Si se la arroja encima a Capi, se desarrollará una celebración especial. Esta recompensa, entre comillas, decepcionará a muchos usuarios, ya que esperaban algo más interesante, como un nuevo traje, algún reino nuevo, o alguna otra opción desbloqueable. La celda de energía es un artefacto precursor visto en The Precursor Legacy en Jak and Daxter. Funciona principalmente como una fuente de energía y se utiliza como un medio para proporcionar energía que no se puede dar a través de otros dispositivos. Debido a que la celda de energía es un artefacto, son bastante poco comunes. Las celdas de energía funcionan como el principal objeto de colección en el juego, además de los orbes precursores, donde se necesitan para alimentar elementos para llegar a nuevas ubicaciones y avanzar en la trama. Primero, Jak necesita 20 celdas de energía para el escudo térmico, luego 45 para la máquina de levitación y por último 72 para la actualización del escudo térmico. Sin embargo, para desbloquear el final secreto, Jak necesita recolectar 100 celdas de energía. Hay un total de 101 celdas de energía en el juego, lo que deja un margen de una celda de energía. La queja de todo es cuando el prota abre con ello la puerta, pero solo él y sus compinchas pueden ver lo que está al otro lado, mientras que el videojugador bien gracia sin saber nada. Grande Photo 5 es un título que nos dejaría bocabiertos a los seguidores de Rockstar Games, ya que contaba con un nivel gráfico muy superior con respecto a sus demás entregas, además de todas las posibilidades que tendríamos a nuestra disposición, tales como armamentos, vehículos, dinero, propiedades, mujerzuelas, grandes cantidades de misiones, vestuarios, mitos locos, objetos coleccionables y bueno, toda una locura por obtener todo eso y ver qué es lo que nos darían por acabar este título al 100%, ya que en otras entregas como San Andreas, que se desarrolla en el condado con el mismo nombre, nos dieron muchísimas cosas y GTA V tendría la posibilidad de superar eso y hacer felices a sus fans, pero el resultado sería todo lo contrario, ya que como recompensas destacadas tendremos la posibilidad de visualizar algunos ovnis, junto con la obtención de una nueva remera, que dice que completamos el videojuego al 100%, siendo esto más un chiste malo y una burla, que algo que los usuarios pensamos que los desarrolladores esmerarían, por darnos algo verdaderamente que valga la pena. The Lost World Jurassic Park es un videojuego de acción en 3D de alta definición que se lanzó en 1997 para Sega Saturn y la Sony Playstation, desarrollado por Dream Wars Interactive y publicado por Electronic Arts. Se basa en la novela y la película del mismo nombre, el jugador toma el control de los personajes que luchan por sobrevivir en el sitio B de InGen, poblado por más de 20 especies de dinosaurios en un entorno de caos creciente. Si el jugador recolecta todas las hebras de ADN en el juego, el actor que personifica al Dr. Ian Malcolm enviará un mensaje de video desde la playa de la Isla Sorna, felicita y le dice al jugador que apague la consola y se consigue una vida, solo para asustarse con un dinosaurio que se acerca, indicado por la pantalla que comienza a temblar. No se sabe si se colocó este final a modo de joda o burlándose de nosotros, ya que no hay recompensa alguna más la de este video, por lo que cada usuario es libre de tomar esto como mejor le parezca. En el videojuego de Pokémon Esmeralda, luego de hacer la titánica tarea de conseguir todos los símbolos dorados del frente de batalla, donde en verdad sudaste la gota gorda, te estarás saboreando con qué cosa te recompensarán por tan grandiosa labor, siendo alguna ventaja secreta, algún equipamiento especial, algún Pokémon locochón que dice algo más aparte de su nombre. Y es que todo está muy alejado de lo que en verdad nos ofrecieron, ya con los mentados símbolos obtenidos, que incluso también están los plata, pero nosotros somos ganadores, así que teniendo los dorados, vamos de volada con treto, y haciéndose acá al canchero nos emociona, solo para que este guachín nos dé una hermosísima y poderosa valla como premio llamada Arable. Yo sé que tiene buenas ventajas esta cosa, y que son vallas raras que no se pueden conseguir, ni cultivar en ningún lado, al igual que la Sunland, pero no manches, ni que fuera yo hacerme una encelada con eso. Los gnomos son la versión Fable 3 de las gárgolas, hay 50 en total en todo Albion, originalmente eran propiedad de Brian, y se ven por primera vez en la misión los gnomos son geniales, teniendo que llevarle una gárgola vieja a Brian, para que pueda con esto darles vida. Después de que cobran vida, los gnomos ofrecerán buenos consejos en comparación con los insultos de las gárgolas, sin embargo pronto se escapan, y tienen que recuperarlos en la misión los gnomos son malvados. Y ya a partir de aquí, los gnomos te insultarán cada vez que pases, con sus insultos siendo mucho más duros que los de sus predecesores gárgolas. Su apariencia también se vuelve más amenazante, encontrar a los 50 gnomos de porcelana en todo el mundo, te otorgarán ciertas recompensas, que no son nada del otro mundo, que para entonces, es más probable que hayas comprado todas las mejoras del personaje, y no te hagan mucha falta, sé que no es la peor de las recompensas, pero uno se esperaba más por andar aguantando estos seres en buena parte de la travesía. El príncipe grisote es un jefe oculto en Hollow Knight, es la variante Dream más fuerte de Sote de Mighty, alimentada por las ilusiones de Bretta sobre él. Para acceder al príncipe grisote, tanto Bretta como Sote deben haberse salvado, y Sote debe haber sido derrotado en el coliseo de los locos. Las alas monarca también son necesarias para que se abra el sótano. La pelea comienza golpeando la estatua en el sótano de Bretta, con el Dream Nail. Tener que enfrentar varias veces a este principito, incrementando en cada enfrentamiento la dificultad del combate, pudiendo morir de un solo golpe con uno de los bosses más difíciles del juego, después de su décima derrota. Si no es que nos machaca antes a este vato, la estatua que usamos para acceder a la pelea, se volverá dorada, por lo que si estabais pensando en una jugosa recompensa, mejor rógale a tu ex que de seguro te brindará algo mejorcito que esto. El mundo de Skyrim está repleto de mazmorras misteriosas y misterios antiguos, pero ningún objeto se distribuye de forma más arbitraria y cruel que las piedras de Barenzai. Rastrear a las 24 requiere aventurarse en prácticamente todos los rincones del mapa, curar lealtad a múltiples gremios, y vencer a más de unos pocos enemigos de alto nivel, lo que hace que la recompensa por todo este problema sea desconcertante. Cuando las gemas hayan sido engarzadas, serás bendecido con las ganancias del merodeador, un efecto pasivo que aumentará tus posibilidades de encontrar gemas adicionales en cofres y otros botines. El pequeño problema de este efecto aparentemente útil es que no se puede lograr por medios normales hasta el final del juego, momento en el cual el dinero es un problema mucho menor y la mayoría de los cofres que se beneficiarían con esta onda ya se han abierto. El viaje que reúne las 120 estrellas en Super Mario 64 es uno de los mejores de todos los tiempos en este mundillo de los videojuegos. Se necesita una habilidad increíble para conquistar, la primera aventura en 3D de Mario, por lo que se esperaría que la recompensa se ajustara al ogro, y al principio, la perspectiva de que se abra un cañón, que pueda lanzarte al techo del castillo de la princesa Peach está llena de potencial. Mejor aún, una vez que llegas allí, te saluda tu viejo amigo Yoshi, con el cual pensamos que lo podíamos montar por todo el reino champiñón, pero no, nada de eso. Todo lo que sucede es que el animalillo envía un mensaje bobo y te da 100 vidas, que son literalmente inútiles teniendo en cuenta que ya hemos hecho todo en el juego, para estas alturas si no sirve de mucho. Herbomb está repleto de algunas de las cosas más extrañas de los videojuegos, pero quizás ninguno está más extraño que la pequeña cabaña ubicada a lo largo de la costa occidental de Onet, principalmente porque es la única propiedad en el juego que realmente puedes comprar. El precio de 7500 billetes es increíblemente alto, por lo que uno supondría que dentro reside un tesoro increíble, un arma poderosa o un jefe loco imponente que nos pondrá a prueba, pero una vez que finalmente entregas el dinero y te metes, te das cuenta de que el lugar está en decadencia, como si Lenny de los Simpsons hubiera vivido allí. El folleto de compradores de casas dice que siempre hay que ver la casa por dentro. Bueno, ahí está. No digan cómo vivo, por favor. Con toda la pared trasera desaparecida, limitándose a una revista rara y una sesión de fotos, como dejar plasmado la vergüenza que pasaste al gastar tanta plata por algo sin importancia. Desde el lanzamiento de Legend of Zelda Breath of the Wild, las semillas de Korok se han convertido en sinónimo de la implacable y tediosa tarea de recolectar las 900. A corto plazo, recolectar las semillas es gratificante de inmediato, y entregar una semilla gesto significa una porción permanentemente expandida del inventario de Link, con costos exponencialmente crecientes, pero si por alguna razón el jugador se obsesiona lo suficiente como para ir en búsqueda de las 900. Déjame decirte que lo único que encontrarás como recompensa es una especie de oro satírico, siendo llamada semilla de Obap, que en realidad es una popó, así como Aralele obsequiaba a sus amigos. Los RPG en línea no se tratan solo de matar innumerables enemigos para superar niveles, también se trata de realizar tareas serviles para desarrollar habilidades y ganar botín. Si bien esto puede ser una tarifa estándar en el género, no hay una misión secundaria tan mundana o insultante como tratar de atrapar un montón de pescados en Final Fantasy XI. Esto es algo que claramente se debe hacer en el transcurso de cientos de horas. Mientras se recolecta estos peces fáciles de atrapar o trabajar de forma más inteligente comprándolos y entregarlos serás recompensado con una mejor caña de pescar y un artículo especial llamado Testimonio que dice lo siguiente, esto certifica que has recolectado no menos de 10.000 carpas, que son los peces. Por favor, dedica tu tiempo de una manera más beneficiosa para la sociedad. Tu logro es digno de mención por su total falta de significado, por lo que rápidamente te sentirás más ofendido que los que vieron la película de Buzz Lightyear, ya que el mismo juego se burla de Buzz. En Donkey Kong 64, para obtener el codiciado 101% completado que figura en tu archivo de guardado para poder presumirlo con tus cuates, tienes que encontrar hasta la última banana coin en el juego, siendo 949 de ellas. Esto es doloroso en un par de formas, hay 5 cons jugables y cada uno tiene un conjunto único de movimientos, lo que por supuesto, significa que tienes que cambiar constantemente entre ellos para encontrar todas las monedas. Además, solo necesitas 100 de esas cosas para desbloquear todos los movimientos disponibles para tus compatriotas primates. Pero si quieres recolectar los restantes, tu única recompensa como se mencionó será el de tener simplemente un solo dígito extra en el porcentaje de 101% completo. En Wheel of Katamari, hay un nivel de bonificación que te obliga a recolectar un millón de rosas. Si parece mucho, es porque bueno lo es, ya que solo puedes recogerlos en grupos de 10 como máximo. Por suerte tu progreso se guarda cuando abandonas el nivel, por lo que puedes volver a él y reducir el total poco a poco. No es que valga la pena, ya que una vez que finalmente enrollas la última flor, el rey de todo el cosmos te felicita, pero de alguna manera eso te hace preguntarte si en vez de eso, se está burlando de ti. Se abre en eso una pestaña nueva y se reproduce una canción extra para ti de fondo. Obtienes tus resultados. El rey envía el fajo de rosas al cielo y vuelves a la pantalla de selección de nivel. Eso sería todo, nada más. Puedes regresar al nivel si quieres volver a escuchar esta canción, ya que eso es todo para lo que sirve. En Grande Foto 4, podemos dispararle un conjunto de palomas o ratas voladoras, como se les llaman así, con el fin de erradicarlas de la ciudad, ya que estas causan enfermedades, y luego obtendrías una gran recompensa. El detalle es que son 200 de estas palomas, las cuales se encuentran ubicadas por toda Liberty City, estando posicionadas en cualquier área o rinconcito, además de que no hay señales de estas en el mapa, que te pueden guiar mejor su ubicación exacta, por lo que la búsqueda será más complicada. Si llegas a cazar a todas ellas, con la suerte de que no tuviste errores durante la partida, se te recompensará con un simple helicóptero, siendo algo verdaderamente innecesario, ya que el uso de este tipo de transporte en el juego es muy limitado y poco interesante. Por acabar con la población de palomas, y convertir a Springfield en un sitio menos desagradable para que transcurran nuestras vidas sin sentido, te condecoró con esta vela perfumada. Batman Arkham Knight, con la versión Complete Edition, es un videojuego en donde sacar el 240% completo. Es algo titánico de realizar, ya que tenemos que sacar todos los trofeos, completar los desafíos de todas las misiones, incluyendo las del acertijo, y así con ello se te recompensará con un batitraje ligeramente alterado. La diferencia es que el bat en la placa del pecho ya no es negro. El batilogo ahora es un dorado claramente definido, rindiendo homenaje a los antiguos batitrajes, donde tenían un emblema amarillo ubicado en el centro. Como quien dice, si se observa bien el traje no es muy diferente del traje estándar mejorado, que usa Batman originalmente en Arkham Knight, por lo que muchos usuarios no se sintieron 240% satisfechos con este logro final. En el Spider-Man 2, habían unos símbolos de interrogación que te daban datos. Uno de ellos te decía que si los encontrabas todos, te dirían algo distinto. Cuando uno termina encontrando lo último con mucho esfuerzo, esperando algo novedoso. Este solamente te dirá lo prometido, algo distinto, por lo que en ese momento solo podremos reír o llorar por esta infamia. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos premios? ¿Cuáles te gustaron más? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.